Desde la perspectiva de las redes sociales, nuestra compañera Marina Pañuti nos informa sobre el desarrollo del paro docente. Vamos a leer lo que nos cuenta nuestra corresponsal en Buenos Aires. Docentes reclaman por sus derechos en una movilización por 24 horas. Vean incluso las fotografías que cuelga nuestra colega. Tenemos un segundo tuit. Aquí está. Paro Nacional Docentes reclama paritarias libres, justicia por crimen del docente Carlos Fuente Alba y no a los despidos. Ella cuelga un microvídeo. Vamos a volver a verlo. Ahí está.